07-10 y te vinculas a nuestra red de amigos. Tres opciones para que trabajemos juntos y unidos llevando el Evangelio al mundo entero. Recuerda que en tiempo de alimentar la esperanza, ver el mundo con los ojos de Jesús es la respuesta. Cristovisión te acompaña. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver un globo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta. Taller de Oración Señor Jesús Hoy te entrego mi corazón Mis tristezas y alegrías Y lo puro de mi amor Solo tú Señor Jesús Me conoces suficiente Solo a ti Señor Jesús Te confío en mi amistad Y dame alas Para volar a tu risa Para estar en lo profundo de tu amor Llena mi amor Llena mi alma E ilumina mis palabras De mensajes de bondad Y de valor Porque tú eres Mi Dios Y hoy es Y hoy es hoy aquí Señor Entregándote mi vida Y hoy es hoy aquí Señor Pidiendo más humildad Solo a ti Señor Jesús Te entregó todos mis días Solo a ti Señor Jesús Te entregó mi vida y más Y dame alas Para volar a tu risa Para estar en lo profundo de tu amor Llena mi alma Ilumina mis palabras De mensajes de bondad Y de valor Porque tú eres mi Dios Porque tú eres Mi amor Dios sea bendito Que bueno que estén con nosotros Gracias, gracias, gracias Por estar con nosotros Viendo el mundo Con los ojos De Jesús Este Eslogan Este lema De Cristovisión Hoy adquiere Como una especial Atención El otro día Me di cuenta de eso Entonces saben que Todos los días Tenemos que andar Con tapabocas Yo me quito el tapabocas Ahorita Pero ahorita Otra vez a poner el tapabocas Y en la calle Y en todo el lado Tenemos que andar Con tapabocas O sea Ya el rostro No se nos ve Entonces al no verse El rostro Lo que más se nos ven Son los ojos Ya Y entonces Los ojos Empiezan a adquirir Un protagonismo especial En la construcción De las relaciones Antiguamente Pues uno Estaba Aquí se veía Si estaba bravo Si no estaba bravo Sin nada Pero ahora Como está tapado Pues son los ojos Entonces Vemos como El carácter De los ojos Hablan Los ojos Expresan Expresan Odio Expresan Admiración Expresan Ilusión Expresan Alegría Los ojos Entonces por eso Ver el mundo Con los ojos De Jesús Adquiere una especial Atención Para nosotros Los creyentes Y para los que Vamos caminando En esa búsqueda De la espiritualidad Vamos haciendo De nuestra vida Un camino espiritual Entonces recuperemos Otra vez eso Los ojos Antiguamente no Pues si Siempre los ojos Nuestro señor dijo Los ojos son El espejo Del alma Pero pues eso Como que Con todo el mundo De apariencia Y de fachada Pues lo importante Era la cara Entonces la gente Se arreglaba la cara La nariz Se la cuadraba Se la hacía Se la hacía así Se estiraba aquí Se estiraba acá Se estiraba acá Y como que los ojos Perdían Importancia Ahora como todo Está tapado La fuerza De lo que hay En el interior Dice el señor Los ojos Son el espejo Del alma Los ojos Empiezan a adquirir Una dimensión especial De diálogo De construcción De relaciones Usted está en una fila Que ahora son Muy importantes Las filas Entonces Usted No puede Porque está tapado Entonces se expresa Con el otro Cómo se hace El otro Está feliz Contento Alegre Por los ojos Cómo construye Relaciones Con los ojos Si usted deja Si no mira Antiguamente Pues uno veía Como la cara Así mirar al piso Pero si usted no mira No sabe que pasa Ya Entonces Ver el mundo Con los ojos De Jesús Tiene que ver Con eso Que Jesús Siempre decía Dios mira Dios ve La humanidad Dios ve En el antiguo Testamento Dios veía El clamor De su pueblo Así dice La palabra De Dios Dios veía Dios vio A fulano De tal Los ojos Dios ve Con amor Y misericordia También en los textos Bíblicos Dice También que la gente Ve Y odia Ve Y desea Vengarse Ve Y deseas Terminar O sea Ver Lleva A la admiración O lleva También A la destrucción La espiritualidad Cristiana Nos hace Ver Las cosas De una manera Diferente O sea Ver Implica Trascender Entonces Orar Desde la historia Como nos corresponde Hacer los Martes Orar Desde la historia Y con mi historia Quiere destacar hoy El valor De los ojos En la construcción De las relaciones También Descubrir Cómo me ve Dios Cómo veo yo A Dios Entonces Alguno dirá No es que yo Cuando estoy En sueño Entro en un sueño Profundo Y allá Entonces Voy como Subiendo Subiendo Y paso unas nubes Y luego un túnel Y entonces Allá está en un trono Y me dice Y luego bajo Todo eso está muy bonito Pero a eso No me refiero yo A eso no me refiero Si tú estás buscando Ese tipo de espiritualidad Toca que cambies De canal Y busques por allá Discovery o busques por allá Esos canales que Que inventan cosas Ciencia ficción Todas las cosas Que hay por allá De eso Pero aquí no Aquí no No pretendemos Nunca la iglesia Ni la espiritualidad cristiana Pretende ese tipo de Alucinaciones Creadas Fingidas O Producidas por Ciertos estados Alterados de la conciencia Hasta libros Se pueden escribir de eso Y con todo respeto Estados alterados De la conciencia Pero es un libro Y es válido Pero la espiritualidad cristiana No es por ahí Ver a Dios Dejarse ver Por Dios Significa Aprender a construir Desde la trascendencia Los ojos Que me ayudan A trascender ¿Quién hay detrás De esa tapabocas? ¿Qué me dice El que está detrás De ese tapabocas? Ya no hay apariencia No es que me maquillo El coloretico En el caso de la niña El labial El maquillaje La pinta La bichectomía Que Entonces Ya Entonces uno dice Ah no, no Esta persona Pues tiene platica Para hacerse operaciones Será porque ¿Qué más puede decir uno? No, ya no hay eso Ya solo son los ojos No más ¿Qué hay en mi corazón? Por eso nuestro señor decía Los ojos son El espejo del alma Los ojos Entonces la espiritualidad cristiana Tiene que ver con eso ¿Cómo veo la realidad? ¿Cómo Trasciendo esa realidad? ¿Cómo no solo la veo Sino descubro lo que Dios me dice A través de esa realidad? ¿Y cómo descubro a Dios ahí? O sea Hay que trascender un poquito No quedarse en las mismas categorías Insisto No es por ridiculizar a nadie Pero insisto Que cuando una persona Piensa que Yo viaje a Dios Lo vi sentado en un trono Y él me saludó Y la Virgen me hizo así Y el Espíritu Santo Alomó Aletió Entonces Eso es una Es Tratar De Quedarse con una imagen Artística De un cuadro Y eternizarla Una cosa es el arte Que pinta así La Trinidad Y a Dios Y otra cosa es pensar Que así es El arte Trata de expresar Con herramientas Puramente materiales Pero para ayudarnos A trascender Lo que es Dios Pero no puedo pensar Que así es Entonces ahí está el error Ahí está el error Y eso muestra precisamente Que trato de Eternizar una experiencia Eminentemente sensorial No eso no es La espiritualidad cristiana No lo es Aparta que no lo es Ya No lo es O sea no es que Aclaro En mi mente tengo Las imágenes De la Santísima Trinidad De Dios Dios es un viejito Con barba Sentado en un trono Entonces cuando yo Traciendo Me voy por allá A otro mundo Con un estado Alterado de mi conciencia Porque lo produzco O en un sueño Eso es lo que veo Pues claro Eso es lo que veo Porque no es que usted Se quedó con la imagen La espiritualidad cristiana No es que esa imagen Yo la eternizo Sino trato de Ir más allá A través de Ver la realidad Ver la acción de Dios En la historia En mi historia Y en la historia De los demás Y del mundo Entonces uno dirá No pero es que yo Lo que quiero es palpar a Dios Ah no Si usted quiere palpar a Dios Si está fregado Porque pues a Dios No se le puede palpar Usted se puede palpar a usted Pero palpar a Dios No es que yo lo que quiero Es sentarme con él Y hola Dios Y hola mi hijo ¿Cómo está? Hay que trascender La experiencia No es Lo humano Lo material Darle toques divinos Sino es Desde mi historia Descubro la acción de Dios Como Dios me habla Como yo le hablo a Dios Este es un proceso Que no es de la noche A la mañana Es un proceso lento Que se hace Perseverando en la oración De manera sencilla ¿Ya? Esto no quiere decir Que usted tiene que fumársela O trabarse O que yo le tengo Que imponer las manos Y echarle dos litros De agua bendita Para que haga una experiencia De estas No señor Nada de eso Dios al contrario Nuestro señor Lo que decía era Entre más sencillo Sea usted Entre más normalito Quiera construir Su relación con Dios Entre más calladito Descubra la acción De Dios en la vida Ahí está Dios ¿Cierto? Entonces no es una experiencia Extraña No es una experiencia Extraña Y lo invito A que haga ese tipo De experiencia Para que perseveren El camino De la espiritualidad Y para que usted Sea realmente Tenga una vida espiritual Buena Profunda Sólida Cristiana En comunión Aterrizada Y que lo lleve A trascender Generalmente La persona que tiene Una vida espiritual Estable Normal Pues Aún en los momentos De depresión De tristeza Y de dolor Puede descubrir La acción de Dios Y sabe que le duele Pero Dios se convierte En su compañero De camino Que le va ayudando A vivir Generalmente El que no tiene Ese tipo de espiritualidad Tiene como unos picos Entonces en algunos momentos Alaba Glorifica Se desmaya Mejor dicho Que no hace Y de pronto La noche De la mañana Ya es ateo No cree en nada Pasa de una depresión De una exaltación De Dios A una depresión Hoy quiero alabar a Dios Y mañana ya no quiero Ni rezar Entonces eso muestra Pues que es una espiritualidad Estéril Superficial Difícil De De consistencia Falta de consistencia Pues que es lo que queremos Con esta experiencia Sencilla de oración En los talleres de oración Perseverar Perseverar en un encuentro Sencillo con Dios Muchas herramientas Tiene la iglesia Muchas La adoración eucarística El santo rosario La coronilla De la misericordia La lectura de la palabra Sin lugar a dudas La eucaristía Ahorita vamos a celebrar la misa Pero esta experiencia De estar usted Calladito En silencio Dispuesto A que Dios Pase por su vida Dispuesto A ver A Dios Con la fuerza No de la apariencia Sino de la acción En la historia Es muy útil Entonces hagámosla 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 Lo primero es disponernos Ya usted se dispone Disponerse significa Estar tranquilo Esto no La oración no es Alborotarse Es estar tranquilo Ya Segundo Pongo lo que es de mi parte Lo que es de Dios Seguramente lo va a hacer Pero lo que es de mi parte Lo pongo Es tranquilizarme Es respirar Respire Es crear un ambiente De silencio Diferente al silencio De la cuarentena Extendida Es el silencio De El encuentro Con Dios Es crear un ambiente De silencio Una disposición De ánimo El ambiente El lugar Saber que Quiero Ver al Señor Y quiero Descubrir al Señor En mi historia Personal En la historia De mi país De mi ciudad En los acontecimientos Que estamos viviendo Con calma Con calma Nadie está diciendo Que ya haga juicios Solemos hacer juicios Y pensamos que hacer juicios Significa orar Dios dice que el mundo está mal Dios no está diciendo nada todavía Hasta ahora vamos a encontrarnos con Él Su mente de pronto sí Por eso hay que quietar la mente Porque la mente está alborotada ¿Ya? Entonces no levantamos de mal genio No levantamos dispersos Hoy la gente es muy dispersa Realmente hoy Uno de los serios problemas que tenemos Es que la gente es dispersa El uso Permanente del celular De los audífonos Del computador Ha hecho que la gente sea muy dispersa Entonces la gente piensa que es eficiente Porque hace dos, tres cosas a la vez Y lo que está mostrando es que es disperso No, yo hago tres cosas a la vez Puedo manejar Puedo fumar Y puedo usar el celular Y entonces yo soy multiusos Triple uso Pues Lo que está mostrando es que es superficial Porque no está haciendo las cosas bien La mente no se concentra Y se enseña a ser disperso para todo Para hablar con alguien Para dar instrucciones Para recibir instrucciones Para construir Algo Entonces es un problema serio La dispersión Entonces hoy el pelado Que es arquitecto Está fumando Está chateando con la novia Y está haciendo los planos El cálculo estructural El ingeniero está haciendo El cálculo estructural del puente Entonces como está chateando con la novia Está fumando Está escuchando música Pone un número que no es Y ahí está disperso Mañana se cae ese puente Son cosillas así Son cosillas que están sucediendo en el mundo Entonces todos son así Entonces Un muchacho que es médico Y está escuchando música Mientras está charlando con la enfermera Y mientras tanto está ya pegando Los intestinos con Con una gasa y medio Tijera que queda ahí metido Y ni se dio cuenta Porque está en otro mundo Porque él es eficiente Y hace todo bien Esa dispersión Es lo que hace también Que no seamos profundos Porque entonces cuando vamos a hacer oración Lo mismo Disperso Estoy rezando Pero a la vez estoy mascando chicle Y estoy mirando el celular No moleste que estoy rezando Ay tan chistoso eso Y estoy rezando Entonces no me dedico a algo No me dedico 100% a algo En la espiritualidad me tengo que dedicar Tengo que observar Una de las cosas que decían De Leonardo da Vinci Estaba leyendo yo una biografía De Leonardo da Vinci Decía que era observador Muy observador O sea Tenía una capacidad de observación Profunda Y eso si es parte De la experiencia del mundo Observar Para poder observar Hay que ver Ver Ya Por eso es que Él delineó también El cuerpo humano Y lo pintaba Y todo Lo observaba Hasta los colibrí Imagínese usted observar Un colibrí en vuelo Pues que mueve En la sala rapidísimo Observar Los músculos Que cosa tan brava Observar Hoy el mundo no es así No observa Es muy disperso Muy disperso Ahora asúmele todos los narcóticos Pastillas Tranquilizantes Café Cafeína Que toman Pues eso obviamente Lo que hace es Decir Es que estoy con sueño Y entonces esto me mantiene Bebidas esas energizantes Esto me mantiene full No me mantiene full Me mantiene así Que no es Que no está mostrando Que de verdad estoy concentrado Que me mantenga prendido No es que esté Concentrado Viendo las cosas Ya Entonces eso es muy importante Ver Ver con los ojos de Jesús Significa Concentrar Observar Mire lo que dice Jesús Jesús dice Miren los lirios del campo Miren los pájaros del cielo Tenía que observar Un lirio Díganle Oye un pelado ¿Cuál lirio? ¿Cuál flor fue? ¿Ah? ¿Un pájaro? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya? Ni siquiera lo que dicen ellos Uy que chévere eso Ni siquiera lo están observando Y analizando Se dejaron llegar por el brillo Uy que moto Uy que Pero no lo observa Pero no lo observa Detalle 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 El éxito De cualquier profesión De cualquier cosa en la vida Es detallar Y eso requiere concentración Y eso hace que la persona Se vuelva un maestro Cuando alguien le dice A uno maestro No es porque sabe mucho Sino que es capaz de escarbar Donde usted no vio Y detalló Y valoró Eso que hacen los Los artistas La gente cuando va a una galería Se supone que deben hacer eso Van a una galería A ver un cuadro No se quedan diciendo Oh Si no Esperen Miren este detalle Miren este rostro Miren esta mano Miren la luz Como entra Que interesante esto Que se puso aquí ¿Cuál es la intención De que eso suceda? Se escarba Se escarba Se escarba ¿Ve? Ver Entonces para hacer oración También Hay que ver Para eso se necesita Concentrarse Hay personas que deben Hacer ejercicios De concentración Porque puede que hayan Hecho universidad Y hayan tenido el cartón Y aquí está mi cartón De universitario Muy elegante Y todo lo que quiera Pero necesitan Unas competencias Que la universidad No les dio Ni el colegio les dio Que se deberían haber dado En la familia Como la familia Tampoco las da Entonces las tiene que dar Que recuperar la persona Capacidad de concentrarse Respire Cierre sus ojos Relájese un poquito Suéltese 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 Respire Aquietese Se llama eso Aquietarse O sosegarse Sosegarse Lo mismo que aquietarse O sea O sea Como Que usted está Prendido Y lento 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 Se va calmando ¿Ya? Eso es sosegarse Respire Empiece a tranquilizar Sus pensamientos ¿Ya? Si está caliente Cálmese La solución No la van a dar La solución No se va a dar Ahorita Si tiene imágenes En su cabeza Porque muchas veces El disparo De imágenes Que estamos Teniendo Desde la mañana El disparo De imágenes Fuertes Veo muchas Imágenes Hoy que ofrecen La gente le gusta Solo poner imágenes De violencia ¿No? En las redes sociales Que se pega A un policía Que le pegan A un policía Que atropellan Al otro Que la moto Se estrella Que el otro Está toteado Contra el pavimento La gente Como que Piensa que eso Es bueno Entonces Muchas de esas imágenes Generan ese ruido Esa dispersión En el corazón Y van generando Lentamente Estados alterados De la conciencia Lentamente Eso no es que Veo una imagen Y ya me traumaticé Es la suma De imágenes De 10, 15 años Viendo imágenes De violencia Imágenes de odio Imágenes Que van generando Un comportamiento Y una actitud En particular Entonces voy Respirando Me voy concentrando Estoy sin esfuerzo No tengo que obligar A mi mente A la brava Si no es con calma Me voy calmando Cuando yo estoy Más tranquilo Más tranquilo Respiro Respiro Me voy soltando Esto de hacer así Lentamente En la cabeza Círculos así Eso es lo que quiere Es relajar un poquito El cuello Y toda esta zona Donde se recoge La tensión ¿Ya? Eso hay que hacerlo Puedo colocar Puedo colocar Mis manos así En una actitud Como de De ofrenda O así O así O así Como esté más cómodo O así ¿Ya? Respiro Ver El mundo Con los ojos De Jesús Significa Que ya no importa Tanto Lo de afuera La fachada Sino lo de adentro ¿Ya? Dios nos ve así A Dios no le importa Tanto la fachada A nosotros Los seres humanos Nos importa mucho La fachada ¿Ya? A Dios no le importa La fachada Entonces Es tratar de aprender Que lo importante No es Lo de afuera Sino lo de adentro Y es evidente Que lo de adentro Dice verdad Sobre mí Y me pone En un camino De conversión Atención Mucha gente Se queda En la primera parte Lo que importa Lo que importa Lo de adentro Muy bien Pero también Lo de adentro Me debe manifestar Que estoy en un camino De perfección No en un camino De mediocridad Ah Yo soy así De malas Lo que importa Lo de adentro Ahí está Ahí está Es una actitud Estoy frente a él Sin excusas Como su hijo Porque es mi padre Como su amigo Porque es mi hermano Como presencia santificadora Porque es el espíritu Que me acompaña Y me alienta Como mi sostén Así estoy frente a Dios Es mi padre Que sabe quien soy Los taitas Dios no saben Quienes son Eso por más Que usted A su mamá Y a su papá Les eche carreta Ellos saben Quien es usted Estoy frente a Dios Él bien sabe Quienes son Entonces no tengo Que echar apariencia Ni echar discurso Él bien sabe Quien soy yo O sea Sabe mis guardados Sabe mis bondades Y así me ama Pero estoy Ante Jesús Mi hermano Mi maestro A quien sigo Que me ha llamado Sabiendo quien soy Que me enseña Cuál es el camino Hacia mi padre Y estoy Frente a mi sostén El que me apoya Y me alienta El Espíritu Santo Que me enseña A acercarme más a Jesús A interiorizar Todo lo que Jesús Me ofrece Y a irme Hacia donde Dios Entonces la oración Es eso Toma conciencia De eso que te acabo De decir Estoy frente a Dios Sin máscaras Sin máscaras Aquí si uno Se puede quitar La máscara La careta Él me ve Como soy Entonces estemos Frente a Dios Un momento Así Como somos No te vayas A dispersar Yéndote por allá Echando discursos O dejándote inundar Por una pasión Desordenada O dejándote Llenar de odio Por algo O de un pensamiento Inocuo Se llama Inocuo Si Pero si yo recibo Tanta plata Y que tal que esa plata Me sirva Y entonces yo voy a comprar Y entonces yo voy a Son pensamientos Inocuos No son No sirven para nada ¿Cierto? Pero entonces si yo Salvo al mundo Y entonces Superman para otro día Inocuos Inocuo Es el momento De estar frente a Dios En una actitud Transparente Que Él me vea Ahora ¿Qué pasa? Él si me puede ver Como soy yo Ni siquiera yo mismo Soy capaz de verme Tal como soy Partamos de lo siguiente En la oración Me abro a Dios Porque Él si me puede ver Tal como soy Aunque yo puedo Echar un buen discurso Y pueda haber tenido Algunas terapias De autoconocimiento Y algunas herramientas Realmente Plenamente Ni siquiera yo me conozco Ni siquiera tú te conoces Entonces cuando estoy En una actitud de oración Estoy frente al que Me conoce Como soy Entonces estoy en una actitud De apertura De confianza De seguridad En aquel que me ve Realmente como soy No pero si yo Sé quien soy Sí Alguito Podemos llegar a un porcentaje De conocimiento De lo que somos Pero así pleno pleno No te hagas muchas ilusiones No nos hagamos muchas ilusiones Por eso es que oro Porque soy capaz De ponerme en una actitud De discípulo De hijo De Esperanza Ante el que me ve como soy Y me ama como soy Entonces Ese es el primer momento Cierro mis ojos Respiro Y permito Que sea Dios Que me vea Tal como soy No tengo que aparentar nada No tengo que echar un discurso Diciendo Ay discúlpeme Discúlpeme Como estoy Calladito Cuando llegan a la casa de uno Y la casa está en desorden Y uno dice Que pena el desorden No, no Aquí no Ni que pena Ni nada Más bien una actitud De Como les digo Como de Esta palabra suena muy fea Pero es esto Una actitud como de Que miserable soy Frente a ti Señor Pero también Que bondad La tuya Que sabiendo mi miserableza Mi miseria Quieres estar conmigo Y verme con amor Esa es como la actitud cristiana La actitud cristiana siempre dice Realmente soy Miseria Miseria Pero no solo me quedo ahí Porque si solo me quedo ahí Falta la otra parte Me miro con miseria Bueno Pero lo importante es Como te ve Dios En la oración Y Dios te ve Con amor Y misericordia Entonces quédate un momentico ahí En ese ambiente de oración Tratando de tomar conciencia De como te ve Dios Tú te ves Y nos vemos Frágiles Por más que tengamos La misma realidad De nuestras virtudes Y fuerzas Demuestran como somos De Orgullositos Obraditos Aun cuando digamos Oh Gracias Señor Porque no tengo un pecado mortal Ni una cochinada Que arrogante Que petulante Que Que sobradillo eres Entonces La misma miseria Se enreda En nuestras Bondades Que son por pura gracia De Dios Si bien Por pura gracia De Dios Pero aun con la gracia De Dios Que me sostiene ahí Mi miseria Sale a relucir Mi Dios me ve Como me ve Y me detengo ahí En esa mirada De Dios A mi vida A mi ser A mi corazón A mi llanto A mi debilidad Y a mi dolor Porque todo no solo es Angustia existencial O fragilidad humana Y otros que dicen Realmente estoy sufriendo Estoy enfermo Me duele Realmente estoy experimentando Un dolor muy profundo La muerte de alguien El sacrificio No solo es mi temperamento Mi personalidad Mis asunticos Sino hay personas Que en este momento Están diciendo Esto me estruja el alma Estrujar es un término Así muy colombiano Me estruja O sea me Me Parte Por dentro Una decepción La muerte de alguien La angustia De haber visto algo Que no Que te traumatizó Te dio dolor Algo que te hicieron La gente sufre Entonces cada uno De acuerdo a su propia realidad Me quedo ante esa realidad Devastado Muchas veces En paz Pero tal vez devastado Y permito que Dios Venga a mi auxilio Me mire como un padre amoroso Que con su mirada No es una mirada Lejana No es una mirada De ay pobrecito Ánimo Es una mirada recomponedora De nuestra condición humana Eso también es importante Decir La mirada de Dios No solo es Ay yo te miro pobrecito Sino Dios mira Y su mirada es Como su palabra O sea cuando hablamos De Dios Siempre hablamos De que Dios No solo Contempla Sino que actúa Ya Entonces cuando yo digo Que Dios me mira No solo es Ay aquí estoy Con una radiografía Y el Ay si tico No Dios es Componedor De la realidad Eso es importante También Acentuarlo En la espiritualidad Entonces Me quedo en silencio Permito que Dios Mire mi realidad Mi miseria Mi corazón Mis sentimientos Mi afectividad Mi sexualidad Mis ilusiones Mis sueños Mis egoísmos Mis tendencias Pero al permitirle Que me mire También que el Recomponga Restaure Rehaga Amase Mi corazón Mi vida Mi existencia Entonces Ese profundo momento De intimidad Que tiene Dios Conmigo Es un tesoro Hermano querido Es un tesoro No lo desaproveches Ese profundo momento De intimidad Dios me mira Yo le permito Que me mire Hasta lo que yo No entiendo De mi mismo Y el con su gracia El Espíritu Santo El Padre Me mira Con amor El Hijo Me salva Me redime Y el Espíritu Santo Ayuda a confeccionar Es como un tejedor Va tejiendo El Espíritu Santo Va tejiendo En mi corazón En mi vida Va tejiendo Va recomponiendo Va rehaciendo Una mirada Diferente Sobre mí Para que allá En lo íntimo La mirada Que yo tenga Sobre las cosas Sea diferente Eso no significa Que ya mañana Vayas a salir Amando a todo el mundo Y besando a todo el mundo Significa que Tienes una paz profunda Para mirar las cosas Desde Dios Que significa ser profeta Trabajar por la justicia Trabajar por la fraternidad Trabajar por la verdad Trabajar por la transparencia No significa que entonces Eres una melcochita Como Dios me tocó Y me amó Ahora soy una melcochita Que bueno que seas dulzongos Está bonito Pero no es solo Que sea una melcochita Sino que tenga Una mirada Justa Veraz Auténtica Desde Dios De todas las cosas Que no siempre Es que sea una melcochita Puede ser una melcochita Pero no es melcochudo No es Ay como Dios me tocó Ahora soy un melcochudo Completo No Que tenga una mirada Serena Justa Alegre Esperanzada Vital Fraterna Humana De la realidad Entonces eso es lo que Le permite a Dios Cuando me mira Y cuando yo lo miro Ya Entonces sigamos en ese ejercicio Yo voy metiendo la cucharada Ahí en la conversa Con Dios Pero Pero lo importante Es que tú hagas ese camino Con Dios Te dejes mirar Desde Dios Y le puedas ofrecer a Dios Lo que eres De una manera sencilla Sin discursos Sin tapujos No estamos en el momento Orando por fulano Por sultano Por la tierra Por el mar Por los planetas Por los hijos Estoy permitiendo que Él mire mi historia Mi vida Recomponga mi existencia Y recomponga también Allá los circuitos Más Desenebrados Desarticulados De mi consciente E inconsciente Para que su gracia Vayas dando frutos O sea yo confío En la acción Poderosa De Dios Cuando hago oración Eso es lo que quiero Que hoy Nos centremos Yo confío Que Dios Si permito Si le permito Que me vea mi historia Permito colocar Todas mis facultades En función de Él Desde adentro Transformelo Lo que soy Hazlo Hazlo Respira Y sigue dejándote Ver por el Señor Que con dulzura Con ese tejido Profundo Que es el Espíritu Santo Que reconstruye la vida Va siendo de mí Otra persona Me refiero a una persona Nueva Una persona Que aún sabiendo Sus fragilidades Y debilidades Vive sostenido En Dios La mirada de Dios Sobre mi historia Es importante Porque si Dejo que Dios Mire mi vida Y vaya reconstruyendo Mi vida Con esos dones Profundos Que tengo Que Él me dio La fe La esperanza La caridad Entonces también Eso va Indudablemente Modificando la mirada Como yo miro Como yo Me acerco A la realidad Eso modifica No puedo Modificar La mirada Sobre la realidad Si primero No hay una modificación Profunda De la De la mirada Que yo tengo Sobre mí mismo Permitiéndole a Dios Que me mire En lo profundo De mí Y me reconstruya Me sienta Hijo Me sienta Disípulo Me sienta Acompañado Por mi Padre Que me ama Y me da una manera Diferente De ver las cosas Esa es la primera etapa De la vida espiritual Y de orar en la historia Yo realmente veo Mi miseria Realmente digo Esa miseria Me ha traído problemas Y problemas A los otros Que me queda Abandonarme En las manos Del Señor Me abandono En las manos Del Señor Que es lo que siempre La oración hace Todo momento de oración Es Me he dejado Que tu mirada Traspase mi vida Traspase mi miseria Reconstruya mi existencia Para que me des La gracia De reparar Todo este momento lindo Me ayuda a reparar No solo Ay que lindo Este momento de oración No es que siento Una gracia especial Para reparar Para rehacer Lo que mi pecado Destruyó Tengo que reparar O sea no me quedo Ahí estancado Como en una situación De ay que lindo Este momento Sino que yo tengo Que bajar de la montaña Como Como la transfiguración Bajar de la montaña Seguir construyendo Con la gracia de Dios Seguir reparando Seguir rehaciendo Lo que la miseria Nuestra Causa En la humanidad En la familia Y en la propia vida O sea le pido al Señor La gracia De la conversión Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San José Ruega por nosotros Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Recuerda Que el jueves Transmitiremos Una celebración muy bonita Desde las nueve y media De la mañana La posesión del Señor Arzobispo de Bogotá Monseñor Luis José Rueda A París En directo Desde Cristovisión Aquí Va a estar en la catedral La posesión Y pues toda Bogotá Y todas las diócesis Donde él estuvo Y seguramente En el país Es un evento También importante A nivel nacional Eclesial Religioso La posesión Del arzobispo primado El arzobispo de Bogotá Es el primado Primum inter paris O sea es el primero Entre pares En la iglesia Cada obispo Es digamos Cabeza De sus dioses El primado Es el primero Entre pares O sea entre iguales Y pues obviamente Vamos a hablar Por Monseñor Luis José Rueda Paricio Él estará también Con nosotros En Cristovisión Los domingos Siempre tiene programa Nuestro pan de cada día Este domingo Ya Él hará Nuestro pan de cada día Y también Pues esta experiencia Tan bonita De iglesia Que vamos a descubrir Con la posesión Del arzobispo de Bogotá Pues nos ayuda A ver como la iglesia En cualquier circunstancia Sigue funcionando Sigue haciendo La provisión De pastores A su pueblo Y a su grecia Muy pendientes entonces De eso Y el Domingo Fiesta del Corpus Christi Recuerda eso Muy importante La fiesta del Corpus Christi Vamos a hacer un Evento muy especial Todo el sábado Y todo el domingo Procesión nacional Con el Santísimo Sacramento Ya que no podemos sacar A nuestro amo Como lo hacemos En el Corpus Christi Por las calles Pues lo vamos a sacar Por la televisión Entonces vamos a pedirle A muchos señores obispos A muchas diócesis Que desde su diócesis Desde la casa episcopal Donde están Hagan una pequeña procesión En directo Si Dios nos da la gracia Transmitir ese momento De oración Convertir tu televisor En un sagrario Y tu casa En una capilla De adoración Va a ser lo de este sábado Y este domingo Que va a ser muy especial Entonces muy pendiente De eso Contamos con tu ayuda Contamos con tu colaboración Para Cristovisión Recuerda que puedes Comunicarte a este teléfono O ahora mismo Dar un aporte En el código Entras a internet www.cristovision.co Y ahí entras A la página web De Cristovisión O a la aplicación Que tiene también Ese menú Das una donación Y apoyas esta obra Gracias Por ayudar Que el Señor Todo poderoso Te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos queridos Ahora vamos a listar La Santa Misa Ustedes saben que Transmitimos en directo A las ocho y media Pero diez minuticos Los minuticos antes Recibimos las llamadas De ustedes Para las intenciones De la misa Y poder celebrar La Eucaristía Por cada uno de ustedes Y sus necesidades O sea que Ya en unos minuticos Nos vemos Taller de oración El Espíritu Santo